Ahora vamos a escuchar el presidente y nada más, salvo que nos hagan estirar. Sí, señor. Ahora en 30 segundos vamos a entrar. ¡Top! Muy buenas tardes amigos de la Argentina, saludo que extendemos desde la ciudad de Nueva York a los países hermanos, vecinos del nuestro, que también reciben a través de la televisión esta emisión originada en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas, a cuyo trigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General estamos asistiendo. Así es, buenas tardes. Hace muy pocos minutos llegó aquí a esta sede el presidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín, y fue recibido por el señor Pérez de Cuellar. ¿Con quién debe estar en este momento hablando para dirigirse dentro de muy breves instantes a todos ustedes y a 159 países, no es cierto Roberto? Es cierto que es el número de los que están oficialmente representados aquí, dado que pocos días atrás se votó por unanimidad la incorporación del Estado centésimo quincuagésimo noveno, que es el Brunei. El presidente de la República, como es de rigor, está siendo agasajado por el secretario general en dependencias especiales cuando, como estamos viendo ya en la imagen que nos sirve de fondo, estén ubicadas las autoridades encabezadas por el presidente de este periodo de sesiones, el representante de Zambia, embajador Paul Lusaka, se abrirá la sesión y se invitará a pasar a lo que genéricamente se denomina podio o posición de los oradores a nuestro presidente. Probablemente la gente en nuestro país ya lo sepa, aunque no lo hayan visto, esta mañana el presidente de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan, se dirigió justamente en este mismo podio a todo el país y parte de eso será visto seguramente en nuestro país esta noche en alguno de los noticieros, ¿no es cierto? De ser posible también y de acuerdo con el manejo del tiempo, dado que a posteriori de la exposición del presidente Alfonsín ante la Asamblea transmitiremos también en directo desde aquí de las Naciones Unidas su conferencia de prensa, incluso en esta misma emisión habrá fragmentos de la palabra del presidente de los Estados Unidos. Todo esto por supuesto se lo decimos porque como ustedes observarán, hay por supuesto un horario, hay un horario que cumplir, pero ese horario tiene una cierta elasticidad, es decir, los saludos protocolares a veces tardan un poco, a veces tardan un poquitito más. En este caso, por lo visto, tardan un poquitito más, puesto que había un horario de las tres y media, si no me equivoco, para nuestro país y las cuatro y media para la Argentina. Así es. Exacto. Así es. Pero de todas maneras siempre, sobre todo en el turno vespertino, se producen algunas tardanzas porque los almuerzos, que en rigor son sesiones de trabajo informales, se reúnen muchos delegados en torno de las mesas, ahí vemos justamente la posición que van a ocupar los delegados de nuestro país, a veces demoran la llegada en el momento exacto con el horario fijo de los distintos representantes. El presidente se trasladó de su alojamiento, como decía Mónica, en las primeras horas de la tarde, a la misión permanente de la República Argentina ante la ONU, donde saludó a todos los integrantes, tanto diplomáticos como personal administrativo de esta delegación, quienes escucharon algunas palabras de parte del doctor Alfonsín y le saludaron con un muy, pero muy fuerte aplauso. Y además, la gente, los residentes argentinos aquí en la ciudad de Nueva York, sabiendo del lugar a donde iba a llegar el presidente Alfonsín, muchos de ellos llegaron justamente al hotel de las Naciones Unidas, que está justo enfrente aquí a esta sede, y desde la calle lo trataron de saludar, se acercaron a él, y como es sabido, nuestro presidente es muy afable, inmediatamente se acercó, lo saludó, le preguntó a una señora que estaba al lado mío si era de Rosario, y empezó una pequeña conversación, antes de subir a las oficinas de la misión argentina ante las Naciones Unidas, como les contaba hace un momentito Roberto. Paralelamente a esto, un grupo de residentes argentinos que en rigor nuclea a toda la muy importante colectividad de nuestra nacionalidad que vive en Nueva York y sus alrededores, ha convocado también mediante un circuito cerrado, a pocas cuadras de aquí, a seguir el discurso del presidente, con lo cual suponemos se hará algo así como una pequeña manifestación en la calle 42, que es una de las arterias de más intensa vida en Nueva York. Y también quizá podríamos contarle a nuestros amigos en la Argentina que ayer, después que nosotros terminamos nuestra transmisión, el presidente de la Nación se reunió con un grupo grande de personas que viven aquí en este país, de argentinos que viven en nuestro país, y que han hecho una sociedad, ¿podría llamarlo una asociación? Sí, puede ser, claro. Que se llama Amigo. Amigo, con el objeto no solamente de conservar esas costumbres, tradiciones y el recuerdo de todo lo nuestro, sino de extenderse, de ahí la palabra Amigo, que aún en español es conocida por los ciudadanos de habla inglesa de los Estados Unidos, de ganarlos para el mejor conocimiento de la Argentina, de sus problemas, de sus necesidades y de todo lo que hace a la buena relación recíproca. Por eso fue que justamente el presidente ayer se acercó a ellos, se hizo una reunión en el Hotel Waldorf Astoria, donde él está viviendo, y allí en uno de los salones grandes había aproximadamente 300 personas. Por lo que pudimos saber, había muchísimas más personas afuera, pero que no había lugar dentro de la sala para poder recibirlo. Por supuesto, se cantó el himno, por supuesto fue recibido con aplausos, y se dirigió a ellos justamente llamándolos amigas y amigos. Y creo que para la gente que está fuera del país, pero que se sigue sintiendo exactamente igual de argentino, es importante el sentir la cercanía de nuestro presidente, la cercanía de nuestro país, porque por más bien que uno esté fuera de su país, por mejor que le vaya en su trabajo y en sus cosas, la tierra tira, no cabe la menor duda. Así es, y eso lo dicen al paso todos los que a través de esa difusión que le da a ciertos rostros la televisión, reconocen a los enviados especiales de nuestra televisión, le preguntan por las cosas a veces más inverosímiles de la Argentina, pero que demuestran cuán profundo y cuán inolvidable es ese cariño. Seguimos, entre tanto, atentos a los preparativos en el enorme y bellísimo recinto en el cual sesiona la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por cierto, este año está en las vísperas de cumplir 40 de existencia. El año que viene se cumplirán efectivamente las cuatro décadas desde que en la ciudad de San Francisco, y la Argentina fue uno de los países fundadores de la organización, se suscribiera el acta al que esa ciudad le da nombre justamente, el acta de San Francisco, creando la entidad que conocemos tanto por su sigla en español, ONU, como a veces por la inglesa UN, Naciones Unidas, en definitiva. Roberto, vos que conocés realmente bien las Naciones Unidas, porque por ejemplo este recinto que nosotros estamos viendo en nuestro monitor, que es impresionante, porque es para mirarlo, yo nunca entré. ¿Por qué no nos contás y le contás un poquitito, aunque se lo has mostrado ya por televisión más de una vez, un poquitito cómo es y cómo está hecho? Tal vez fuera necesario entonces para eso que nuestra imagen desapareciera, quedando exclusivamente la correspondiente al recinto. Si esto puede ser, será todavía más fácil la comprensión. Si no es así, pero suponemos que sí va a ser, tenemos debajo de ese panel vertical donde está en círculo, ustedes ven casi como si estuviera puesto sobre mi cabeza, el escudo de las Naciones Unidas, el estrado de la presidencia, compuesto en mármol gris, más debajo el podio donde se encuentran las autoridades específicas de la reunión y el lugar donde hace uso de la palabra el orador que por turno va ocupando sucesivamente esta posición. Eso sería exactamente entre aquí y aquí. Así es, entre tanto, enfrente se encuentran todas las bancas de las delegaciones que no son de todas maneras las que ocupan la totalidad del espacio físico porque luego más atrás se extiende, esto es un recinto vastísimo, el lugar para invitados especiales, para el de la prensa y en última instancia, digamos así, usando un símil muy gráfico, la última tribuna o la última pullman, sería para los invitados comunes, la gente que solicita con el tiempo necesario su ticket y puede ingresar aquí. Todas las demás ventanitas que ven ustedes por alrededor son posiciones para la prensa, para los traductores, la interpretación simultánea que se hace, las transmisiones de radio y televisión. Y, por supuesto, en los costados también hay asistentes de las delegaciones y un pequeñísimo grupo de invitados muy especiales, como por ejemplo, ministros y otros altos funcionarios que acompañen a los jefes de Estado, de gobiernos o cancilleres de países intervinientes. Incluso si un presidente, un ministro viene acompañado por su esposa o familia, también ingresan a ese lugar. Y hay un detalle que alguna gente siempre le hace pensar que no está del todo completa la asamblea. Es que hay varias filas. Los asientos de color azul son propiamente los de los delegados que están en primera línea y los de detrás son para delegados, no diré de menor importancia porque cada uno en su rango la tiene, sino que pueden o no estar. Son funcionarios en que en carácter de asistente se mueven, traen papeles, si es necesario aportar algún documento van a retirarlo en sus respectivas oficinas. Entonces, nunca está, diríamos, al 100%, pero esto no quiere decir que no estén casi todos los países presentes. Lo que no está es el 100% de cada delegación por razones obvias. Claro, a mí recién justamente cuando la cámara mostraba, como vemos en este momento, se ve de repente que hay algunos asientos vacíos y yo pensaba por qué sería, lo acabás de explicar con mucha claridad. Ahora nosotros estamos escuchando y viendo a representantes de Bolivia que también están esperando que llegue el momento en que el presidente Alfonsín se dirija hacia todos los países. Ahí lo vemos a Albino Gómez, si no me equivoco. Y hay varios miembros de la Cancillería Nacional que están ocupando esa posición, dado que lógicamente en esta comitiva figuran varios funcionarios de alto nivel de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Todos los países del mundo están aquí representados. Tenemos a Jamaica, que forma parte de ese concepto ya más extenso de América Latina, no obstante ser su población de color, era originariamente africana e importada, digamos así, en las épocas de la esclavitud. Son de habla inglesa porque pertenecían al imperio y ahora se han independizado. Sin embargo, a pesar de no ser específicamente latino, forman parte del bloque latinoamericano y son países de suma significación en cuanto a las decisiones justamente por grupos o bloques de naciones. Vemos ahora a algunos miembros de Colombia que están sentados, gente que se va ubicando, algunos asientos que todavía no se han llenado, otros en que parecería un poco como en un teatro, que alguien ubica a la gente que no sabe exactamente dónde se tiene que ubicar. Y caras expectantes. ¿Vos decís, Roberto, que todos los asientos celestes son de los delegados? No, no. Hice una inversión en el orden, pero los primeros que están juntamente contra el escritorio son los delegados titulares o los más significativos. Y luego en los asientos celestes los demás ocupantes de la delegación. Se ve que rápidamente van ganando sus respectivas posiciones y digamos que como siempre, de acuerdo con la tradición, simplemente por la costumbre se estableció esto, el discurso inaugural estuvo a cargo hoy en el primer turno del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, el señor Ramiro Saraiva Guerreiro. En tanto esto está transcurriendo con cierta lentitud, a efectos de dar un poco de entrada también a Buenos Aires, vamos justamente a los estudios de la televisión argentina. Mónica Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias, Múnez, desde la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros, mientras esperamos que llegue nuestro presidente hasta la sala central de aquí de las Naciones Unidas, podríamos ver en imágenes cómo fue esa llegada. En arribo del presidente de la República, pues, al edificio de las Naciones Unidas, que se produjo naturalmente hace ya bastantes minutos, después de haber pasado por la ceremonia breve de saludar, como dijimos antes, a los integrantes de la misión permanente de nuestro país ante la entidad internacional. Todo este material ha sido registrado hace muy pocos momentos, de manera que es casi sobre la marcha que estamos armando esta misión. Ahí vemos, esa es la fuente, y justo detrás ustedes ven las banderas de la gente que estaba parada en la calle para recibirlo al presidente Alfonsín, ven detrás del agua, los autos policiales de la custodia, el automóvil, y ese automóvil con la bandera argentina, es donde viene nuestro presidente, el doctor Raúl Alfonsín. Se había parado unos minutos antes, justo enfrente, como dijo recién Roberto, y aquí se va a bajar, seguramente dentro de pocos segundos, recibido por... Por los funcionarios encargados del protocolo de las Naciones Unidas para llevarlo al piso 39, donde está justamente el despacho del titular de la Secretaría General, Carlos Manuel Muñiz, embajador argentino ante la ONU, el presidente, doctor Raúl Alfonsín, y una entrada no del todo corriente, muchos funcionarios o presidentes prefieren ingresar por el subterráneo, esta vez el presidente pasó ante esta doble fila del Cuerpo de Seguridad Internacional de las Naciones Unidas para ingresar a la vista de todo el mundo. Muy bien, y quizá tengamos tiempo de mostrar algunas otras imágenes, es decir, imágenes que ocurrieron justo después, es decir, el recibimiento del Secretario General de las Naciones Unidas a nuestro presidente. Sí, naturalmente un corto viaje, a pesar de que son 39 pisos, pero muy rápidos los ascensores, hacia las alturas, y allí, como es de costumbre, el Secretario General Javier Pérez de Cuellar, embajador, naturalmente representante del Perú, como es bien sabido, recibía a nuestro presidente de esta manera que ya vemos. El doctor Raúl Alfonsín y Javier Pérez de Cuellar. Detrás el canciller argentino, doctor Dante Caputo. Las imágenes que reclaman y se patentizan en los disparos de las cámaras y en el restallar de los flashes, nuestros colegas de la prensa gráfica. Esta charla es introductoria para luego, descendiendo bastantes pisos, llegar a una sala que es algo así como la antecámara de la propia sede de la Asamblea General, que era en el cuarto piso. Un apretón de manos que ayer nos decía, justamente, Mónica, el propio Pérez de Cuellar estaba ansioso por intercambiar con el presidente argentino. Claro, eso fue unos minutos antes cuando él fue a conversar con el presidente norteamericano al llegar al Hotel Waldo Sastori, donde vos pudiste conversar con él, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras, va a haber otra ocasión esta tarde, a posteriori, tanto del discurso en la Asamblea como en la propia exposición que hará en la conferencia de prensa, porque el presidente Alfonsín ofrece aquí mismo, en la ONU, en el salón comedor de los delegados, una recepción oficial en honor del secretario general. Nosotros seguimos observando atentamente las imágenes que tenemos de alguna manera detrás nuestro, pero enfrente nuestro, y vamos a volver un momentito a Buenos Aires, así que adelante, Mónica Gutiérrez, en Buenos Aires. Desclaro abierta la quinta sesión plenaria de la Asamblea General. Esta tarde, la Asamblea oirá en la locución de su excelencia el señor Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina. Pido al jefe de protocolo que acompañe a su excelencia. El presidente de la 39ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, embajador Paul Luzaca de Zambia, a quien vemos teniendo a su lado al secretario general, ha invitado al director de protocolo a acompañar al doctor Raúl Alfonsín. Estos aplausos son para recibir con el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas al presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín, quien fue invitado a tomar su asiento en el podio de los oradores por el titular de la reunión en su 39º periodo de sesiones, doctor Paul Luzaca. Un aplauso inusual realmente. Se recibe así al mandatario democrático de una nación democrática. En nombre de la Asamblea General, y creo que tendremos la traducción directa del servicio de interpretación en español, se está dando la introducción al presidente. Lo invitan ahora a dirigirse al podio de los oradores. Faltan 6 minutos 30 segundos para las 16 aquí en Nueva York, otros tantos minutos y segundos para las 17 en la Argentina. Y ante el Foro Mundial de las Naciones Unidas, ava el presidente de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Deseo en primer lugar hacerle llegar mis felicitaciones personales por su elección unánime al alto cargo que ocupa. Nuestra satisfacción es doble, porque sus reconocidas cualidades humanas y profesionales representan una contribución invalorable al éxito de los trabajos de la Asamblea General. Y porque además representa a Zambia, a África, continente hermano de la América Latina, cuyas esperanzas y reclamos compartimos. Deseo además testimoniar nuestro agradecimiento al doctor Jorge Illueca, jefe de Estado de Panamá y eminente diplomático latinoamericano, quien con tanto acierto presidiera la 38 Asamblea General, y hacia quien los argentinos tenemos motivos muy especiales de agradecimiento. Asimismo, damos la bienvenida a Brunei Darussalam, a esta organización cuya incorporación pone nuevamente de relieve la universalidad de este foro. Señor Presidente, hace 10 meses, cuando la Argentina recuperaba su vida democrática, dije ante el Congreso de mi país que la política exterior que desarrollaríamos iba a ser la natural extensión de la política interior. Ambas debían basarse en las mismas aspiraciones y sobre todo en un idéntico sistema de valores. Y puesto que no practicamos dos morales, no tenemos dos políticas. Todo lo que nos impulsó a la lucha política, esas íntimas convicciones que nos guiaron y ayudaron a través de todos estos años, se basaban en definitiva en un conjunto de valores necesarios para mi país. Esos valores trascienden a un pueblo y a un territorio. Son aplicables a las acciones de gobierno que regulan la vida política interna, a la manera en que encaramos nuestras relaciones con los otros Estados y a las posiciones que adoptamos frente a los problemas de la comunidad internacional. Pero definir como fuente de la acción política a un sistema ético, porque de eso se trata en definitiva, no es sólo una opción que tranquiliza la conciencia del gobernante, ni es tampoco una forma de eludir los desafíos prácticos y concretos de nuestro tiempo. No es una posición abstracta o idealista, es más bien algo esencial, es saber para qué se gobierna, es saber qué sociedad deseamos para nuestros países, es saber qué mundo buscamos para la humanidad. Si me permito esta reflexión, es porque estoy convencido que el orden mundial sufre una peligrosa distorsión. La más simple comprobación es, en ese sentido, que existen países que no parecen desear para el resto del mundo lo mismo que desean para ellos. Esto, a mi juicio, es la consecuencia de haber sustituido la concepción moral en el orden mundial por una concepción de poder. Reflexión ingenua, podrá decirse. Pero veamos a dónde nos han llevado las llamadas ideas pragmáticas. Señor Presidente, hay dos tipos de problemas que afectan globalmente a nuestro mundo. la crisis del orden político y la crisis del orden económico internacional. Por lo pronto, observamos cómo, en el orden político mundial, las razones estratégicas tienden a definir casi exclusivamente las relaciones entre los Estados. y la crisis del orden político. a partir de esas concepciones estratégicas, se ha iniciado una nueva etapa en la carrera armamentista nuclear, por la cual se hace todavía más precaria y endeble la frontera entre la paz y la guerra. es decir, la frontera entre la vida y la muerte de la humanidad. Perspectiva trágica de la cual los más fuertes se atribuyen mutuamente la responsabilidad, mientras la gran mayoría de los países de la comunidad internacional pasan a ser meros observadores. Observadores y actores que parecieran tener dos lógicas, la lógica de la paz sensible a los argumentos éticos y la lógica del armamentismo consecuencia de una concepción política del poder basada en la amenaza. Lo grave además es que quienes actúan dentro de una u otra no se escuchan, ni siquiera se oyen. ¿De qué sirven entonces nuestros argumentos si no pueden penetrar la lógica de los otros, precisamente la de aquellos que poseen la capacidad real para alterar la situación? ¿De qué elementos disponemos para modificar con nuestras razones éticas las razones del poder y la amenaza? En realidad, a veces, todo parecería indicar que nuestra función se limita al reclamo, eventualmente a la denuncia de este estado de cosas. Sin embargo, insistiremos en nuestro llamado angustiante porque sabemos que es necesario que nuestra voz se exprese permanentemente en defensa de la paz. Esta fue la razón que me impulsó a suscribir la declaración del 22 de mayo de 1984, junto con los jefes de Estado o de gobierno de Grecia, India, México, Tanzania y Suecia. En ella señalamos que nos une la convicción de que no debe haber otra guerra mundial y que la marcha hacia el suicidio global debe ser frenada y cancelada. El mundo no puede oscilar entre la guerra nuclear devastadora y la paz. Debemos realizar esfuerzos conjuntos para influir sobre los acontecimientos presentes y futuros. Esta posición sobre la paz ha sido coherente a lo largo de todos los gobiernos democráticos de mi país. Así, en la línea que antes trazara el presidente Hipólito Yrigoyen, otro antecesor mío, Arturo Frondizi, dijo en 1961 ante la XVI Asamblea General, invariablemente con ejemplar continuidad, la política internacional argentina sostuvo tres principios básicos de la convivencia civilizada. La igualdad jurídica de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos. Nos opusimos a la intervención extranjera y a cualquier clase de presión política, económica, jurídica o ideológica de una nación sobre otra. Señor presidente, creo además que el mantenimiento de la paz abarca una realidad más amplia en la cual sí, no somos meros espectadores. en efecto, en nuestro mundo la paz no sólo peligra por el armamentismo, el orden político internacional no está únicamente caracterizado por ser cada vez más un orden estratégico militar, sino además por ser cada día más dependiente del orden económico mundial. nacional. A lo largo de estas décadas hemos asimilado la cuestión política a la tensión entre el este y el oeste, mientras que al hablar del orden económico nos referíamos a la relación norte-sur. Creo que si bien identificamos dos tensiones distintas, una entre iguales, la otra entre desiguales, ambas no están aisladas entre sí, al punto que hoy podemos sostener que tanto la paz como la seguridad pueden verse gravemente afectadas por los grandes desequilibrios mundiales entre países ricos y países en desarrollo. En un mundo en desarrollo signado por la inestabilidad y la tensión social, los conflictos nacionales se han ido constituyendo en focos de atención para los intereses estratégicos. El desarrollo del conflicto social y económico en el sur atrae los intereses de las superpotencias, así nuestros territorios se convierten en campo de hostigamiento mutuo para ambas. En primer lugar, esto produce como consecuencia el agravamiento del conflicto local. Así, aunque los padecimientos continúan siendo nacionales, el conflicto se hace cada vez más extranjero. En segundo lugar, esta injerencia profundiza el propio conflicto estratégico y de ese modo, el equilibrio del norte, aunque inestable y peligroso, tiene como contrapartida enfrentamientos en el mundo en desarrollo. Hemos sido y somos testigos de este mecanismo por el cual el conflicto nacional se realimenta por el conflicto estratégico hasta desintegar dramáticamente a algunas naciones. De esa forma, a nuestros propios problemas se agrega el de un enfrentamiento disimulado o explícito entre las grandes potencias en ese tercer terreno, un tercer campo para la confrontación, los países del llamado sur. en resumen, creo que hay dos motivos que amenazan la paz. Por un lado, la carrera armamentista y el enfrentamiento estratégico directo entre las grandes potencias. Por el otro, la inestabilidad, injusticia y pobreza en la que se encuentra el sur. Sobre el primero, podemos actuar de manera muy limitada, mientras que el segundo nos tiene como actores directos. Bastaría señalar como ejemplo de esto último, la gravísima situación económica actual de algunas regiones de África, provocada por una persistente sequía y por la carencia de recursos materiales indispensables para lograr un crecimiento y desarrollo autosostenido. África debe recibir el apoyo solidario de toda la comunidad internacional para superar esta crisis de imprevisibles consecuencias. No se trata únicamente de dar argumentos que convengan a los países en desarrollo, sino demostrar que su suerte afecta directamente al mundo industrializado. las razones éticas que nos llevan a pedir un orden internacional más equitativo convergen con las razones prácticas, porque un mundo injusto es hoy más que nunca un mundo inestable e inseguro. La justicia en el sur es hoy más que nunca una condición necesaria para la paz en el norte. El movimiento de países no alineados y el grupo de los 77 han señalado claramente la situación de injusticia e inestabilidad que he descripto. La comunidad internacional en su conjunto y en particular los países desarrollados deben mostrar su disposición a atender las propuestas económicas y políticas realizadas por esos nucleamientos de Estado que representan a las dos terceras partes de la humanidad. Señor Presidente, he sostenido que una de las características de estos tiempos es que las relaciones internacionales son día a día más relaciones entre poderes que relaciones entre sociedades. Pero debo decir además que otro de los datos preocupantes